El hígado graso o acumulación exagerada de grasa en el hígado es la enfermedad hepática crónica más frecuente en el mundo. Puede evolucionar y convertirse en un problema más serio. Es indispensable para una vida sana tener un hígado sano. Cuando el hígado tiene dificultad para descomponer o procesar las grasas y azúcares, causa una acumulación progresiva de grasa en el hígado llamada hígado graso. Lo que preocupa del hígado graso es que es una enfermedad silente, no da síntomas, no sabes que la tienes y cuando se presenta suele ser demasiado tarde. Puede evolucionar a cirrosis sin haber ingerido una gota de alcohol en tu vida. El hígado graso se asocia a diversas enfermedades cardiovasculares como la tensión arterial, diabetes, resistencia a la insulina, obesidad y sobrepeso. Como verás, no es solo un poco de grasita y ya. El hígado graso y la obesidad son dos villanos aliados, considerados pandemias que comparten algo en común, la inflamación crónica. Si el proceso inflamatorio continúa, puede convertirse en cirrosis y eventual cáncer de hígado. Toda mi experiencia profesional como médico especializada en salud hepática me permite en concluir que el grave problema de tener un hígado graso deriva en la mayoría de los casos de un desorden de vida y de alimentación. Y la única forma de solventarlo es ordenando el desorden. Un dato importante que debes saber es que no existe píldora mágica que te cure repentinamente del hígado graso. Los resultados alcanzados al atender y acompañar a mis pacientes en su recuperación me llevaron a diseñar este e-book que he llamado Hígado graso, una enfermedad totalmente superable, donde te ofrezco mis conocimientos, aprendizajes y sobre todo, herramientas prácticas sencillas y fáciles de cumplir, porque quiero ayudarte a que rescates tu hígado sano. A través de esta información médico-científica actualizada, acompañada de tips y contenidos basados en mi experiencia profesional como médico consultante, investigadora, profesora y ahora como asesora de salud, te ofrezco un plan de acción, paso a paso, para que conozcas en qué consiste la enfermedad y en tu caso puedas identificar cuáles son las causas y lo que puede suceder si no haces nada. También qué hacer para prevenir, curar, restaurar tu hígado graso y rescatar tu hígado sano, logrando hábitos para una vida feliz y saludable, porque en Hígado Sano abordamos la enfermedad desde un enfoque integral. Te garantizo que si aprovechas este conocimiento y experiencia podrás recuperarte de un hígado graso y disfrutar de un hígado sano. Sobre todo vivirás consciente de lo que te pasa y aprenderás de que si tú quieres tener calidad de vida, tú debes ser prioridad en tu vida. Ser feliz y ser saludable es una decisión de vida que sólo puedes tomar tú. Comienza hoy. Sigamos cuidándonos para tener un hígado sano. Gracias por ver el video.